Tenemos un contacto diario, constante. Así que, señor Feijox, si quiere enterarse de lo que hablamos, lo tienen facilísimo. Yo no pienso que sea lo más relevante. Lo más relevante es que diga el señor Feijox, y yo también he escuchado, o sea, también he leído algo sobre eso, que diga que no nos va a meter en su gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Ese tren ya salió. Ese tren ya pasó hace mucho tiempo, el 23 de julio. Él hizo la campaña de demonización que quería hacer. Nos consiguió lo que supongo que no pretendía, pero que al final nosotros le fuimos advirtiendo, cuando hablábamos, le fuimos advirtiendo que no debería hacer. Lo hizo y estamos en esta situación en España ahora mismo por eso. Así que… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!